Estimados compañeros y compañeras andinas Estamos aquí porque creemos en el pueblo de Costa Rica y en el proyecto 20.580 Y tenemos que sacarlo de esa corriente legislativa No puede ser posible compañeros que tengan miedo algunos y se quieran devolver No, la ANDE está con ustedes, la ANDE va a seguir con ustedes y la ANDE los va a apoyar Necesitamos que mañana se vengan a la asamblea legislativa Porque estas ratas indecentes de la asamblea podrían estarlo votando en primer debate Los esperamos compañeros y compañeras, ni un paso atrás Y de los cobardes compañeros se ha escrito mucho, pero de los valientes poco